¿Qué tal amigos? ¿Dónde estamos? Estamos entre Villa Gesell y Pinamar Al lado de la ruta intervalnearia, es la ruta 11 Y vamos a participar de un torneo 3D Miren los restos que hay de... Estos fueron quemas, aquí hubo un sendero Un torneo 3D ¡Wow! Que vamos a hacer acá en el bosque Esto sigue siendo Villa Gesell Para allá está Pinamar Sí, exacto, para allá está Pinamar Increíble la cantidad de... Que se ve que hubo... Que hubo algún incendio acá, eh Somos poquitos todavía Voy a tirar con mi arco Prana... Este... Raso Miren qué paisaje Qué paisaje, qué hermosura Vamos a ver si podemos ayudar con algo Ahí los tenés... Controlados, eh Ah bueno, y el tipo va sin nada Claro, como va filmando No ha ayudado nada Acá Diego está disponiendo el circuito De lo que es un 3D Un 3D, se le tira animales, así Pero son... De mentira, eh Un 3D Un 4D Un 4D Un 4D Un 4D Ah, lo que estamos viendo, miren los árboles Están quemados Están quemados Están quemados El pasto volvió a crecer Esto hace unos meses Hubo un incendio Hubo un incendio Uy, pobrecito Miren Qué desastre Cómo se... Los árboles Por eso hay que tener tanto cuidado Porque la verdad Porque la verdad Se quemen así estos bosques Miren Todo carbo Y así todo Vuelve a... Increíble Está todo quemado Está todo quemado Habrá sido intencional Habrá sido descuido Habrá sido un rayo Hay varias cosas Lo que es la naturaleza Bueno, pero el tema Es cuando la gente Lo hace por... Por... Negligencia Está horrible Miren lo que es Es enorme el bosque Este es un bosque chiquito Igual Es un bosque chiquito Que lindo Saca Unas fotos Y bueno Vamos a... En un rato A comenzar El... El... El torneo Está...